Antes que nada, hay dos cosas que tienes que tener para ser un buen baterista, ¿no? Un tempo decente y un buen sonido. O sea, que el instrumento suene. Es un instrumento que, como todo instrumento acústico... Suena por defecto, ¿no? Sí, y como le pegues va a sonar. O sea, si le pegas demasiado fuerte, se va a escuchar mal. Y si no eres consistente, también se va a escuchar mal. Eso tienes que tenerlo. Ya lo demás, yo creo que sería una cuestión estilística y creativa. O sea, no hay algo específico que determine si alguien es un buen baterista, ¿no? Así de que... No, claro. Eres buen baterista si tienes... Para mí, ¿no? Es más, yo no soy el baterista y yo soy el... No sé, el guitarrista. Para mí un buen baterista, yo voy a llamar a alguien primero que suene bien, que a la batería le suene bien. Y con esto no quiero decir que fuerte o suave, sino que en general produzca un buen sonido. Porque hay bateristas que tocan suave que tienen muy bonito sonido y bateristas que tocan fuerte que tienen muy bonito sonido. O sea, buen sonido. Y obviamente un buen pulso. O sea, porque... Te digo, eso se nota. De volada. O sea, si el pulso no es bueno al baterista, haz de cuenta que traes un carro con las llantas chuecas. O sea, se va moviendo, ¿no? Con un buen baterista es como si el carro estuviera recién alineado y las llantas están nuevas y va pegado al piso firme, ¿no? Eso es esencial. Porque, bueno, nosotros llevamos el ritmo. Ya de ahí en fuera, ya es un asunto de estilos y de musicalidad. ¿Por qué? Hay que ver también qué género vas a tocar. Tú puedes ser un baterista sumamente virtuoso. Increíble. O sea, hacer cosas imposibles que nadie haga. Chops increíbles. Sí. Pero si llegas y tocas de más en una canción, yo personalmente no sería mi elección ese tipo de baterista. Tengo amigos bateristas que me gusta mucho escucharlos tocar, que tocan muy sencillo, pero hacen que las canciones escuchen bien. Yo creo que todo terminaría en eso. ¿Qué tipo de música voy a tocar? ¿Cómo es la canción que voy a tocar? ¿Qué me demanda la canción que voy a tocar? ¿Un ritmo sencillo? ¿Me demanda que le meta un poco de más? ¿Que improvise en cierto punto? Que improvise. Exacto. No es la misma tocar jazz a tocar pop. Es abismalmente distinto. O sea, de hecho, yo te lo confieso, yo no soy realmente un buen baterista de jazz. Yo no me siento cómodo tocando jazz. Yo estoy todavía en el proceso de aprender a tocar jazz porque no soy realmente tan buen improvisador. No me siento que tenga unos chops. Claro, tengo referentes altísimos. O sea, escucho a los mejores bateristas del mundo. Entonces, para mí, tocar así me falta mucho. Pero me siento muy cómodo en el rock, por ejemplo. Porque siento que ya alcancé la madurez como para que no me importe si me van a ver tocar o no. Y estoy siempre pensando primero en la canción que voy a tocar. O sea, sí, de repente uno se divierte y empieza a tirar un poco más. Sí. Sí, sí, la verdad. Oye, cuando ya estoy aburrido. Y la emoción del público ahí también. Cuando ya estoy aburrido y digo, voy a tirar un redoblo así para que truene. Pues sí, pero vaya. Para sentir algo. Yo igual lo comento, ¿no? Soy muy respetuoso de todos mis colegas. Pero muchas veces me ha tocado escuchar a algunos. Que siento que están tocando más como para que los veamos y digan. Ah, qué chilo toca este vato. Sí, para quedar bien. Sí, que te voy a confesar. Eso yo lo hacía. Sí, pero a todos nos pasa. Yo cuando tenía 20 años, o sea, yo metía 50 redoblos en una canción. Y entre más difíciles, mejor. ¿Para qué? Para que vean que soy igual. Ah, de que eran. Ah, qué chilo. Pero después me empecé a dar cuenta, cuando llegas a esta madurez, de que realmente estaba siendo un cochinero, pues. O sea, sí, es cierto. O sea, sí, pero la canción no pedía eso. O sea, la canción pedía un ritmo sólido, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un cantante, hay un bajista, hay un tecladista, hay un guitarrista, y todos tienen un espacio. Y la canción está diseñada de cierta forma en la cual, si bien sí se permiten a veces ciertas concesiones, aportes que ahora le volteas a ver al otro. Qué buen lick, ¿no? Igual no llevaba ese lick el bajo, pero qué bien le quedó. Esa es otra cosa. O sea, si vas a hacer algo que le quede a la canción, bienvenido. Dale, maestro. O sea, qué padre, ¿no? Pero, por ejemplo, hay ritmos específicos. Si una canción, si una canción va, si el bajo va, y la guitarra va, y la batería, ya desde ahí sabes más o menos para dónde va. O sea, ya desde que empieza eso, yo ya sé, al menos en un disco, en un disco ya de una banda producida mundialmente, yo ya sé qué redobles no voy a escuchar en esa canción. Ok. O sea, ¿por qué? Esto te lo da la experiencia también de estar escuchando música constantemente. Esa cuantización no lo pide. O sea, si tú estás... Pues lo normal es que vayas a escuchar... Si acaso... Variaciones pequeñas. Ok, sí. Pero si estás... Ya estás en el rock progresivo. O sea, eso ya no es pop. Ya te metiste otra cosa. Ya estás... Mejor reserva eso para las rolas que vayan así. O para algo que llegue un puente, ¿no? Que tenga ahí interesante algún récord distinto. Sí, donde no ensucies la canción, donde no caigas en el overplay, donde tenga una justificación. Yo cuando estoy tratando de aportar una parte a un... A una canción, ya como que antes de ceder a la tentación de... Ah, me dan ganas de meter algo bien chilo ahí. O complejo, ¿no? O divertido. Sí. Pero ya yo mismo... A ver, espérate, espérate. Sientes que se va... Que embona con la canción. O sea, ya la canción es lo más importante. Ya no soy yo. O sea, ya no es lo que yo quiera tocar. Claro, insisto. Depende el contexto. Si estás tocando en una banda de rock experimental, ahorita hay un proyecto ahí que esperamos sacar este año con dos amigos, con Don y con el David. Que ese se trata de eso, pues. Ahí sí se trata de... Es como una especie de power trio, pero de rock instrumental. Entonces, ahí sí. O sea, ahí sí. Dale con todo. Pues el redoble más... Más chacabón. Sí, hay que tirarlos, pues. Hay que tirarlos. Pero si voy a acompañar a una cantante pop... Pues no. Híjole, pues tengo que pensar muy bien. Si voy a meter eso, tengo que pensar muy bien en dónde meterlo para que no estorbe. Que luzca y que no estorbe. Que sume y que no reste, pues. Y yo siento que probablemente eso sea lo mejor que me haya pasado hasta ahorita como músico. O sea... El madurar en ese sentido. Sí. O sea, no toco mejor que antes. Yo siento que no toco mejor en el sentido de que incluso soy menos creativo que antes. O sea, antes tenía más... Siento que tenía un poco de más habilidad. Estaba más fresco. No sé. Hacía como que... Me daba más la creatividad. Ahora no. Siento que incluso mi creatividad está como menos. Pero soy mucho más ordenado de lo que era. Mucho más. O sea, porque antes yo era un desastre, te lo confieso. O sea, me la pasaba pegándola todos los tambores que podía la mayor cantidad de veces en la canción. Sí. ¿Qué pasa? O sea, me dices más cosas, ¿no? Para poner encima de la batería. No, no, no. Ponle rototoms. Y ahorita está con dos tomes y una tarota. No, ya mi tarota... Mi batería es de dos tomes ahorita. Y cada vez me da más flojera llevar cosas. O sea, vas reduciendo. Eso pasa cuando envejes. Tu kit se va haciendo más pequeño, ¿no? Eso es un asunto muy interesante. El... El... ¿Qué tocar? Y en qué circunstancia. En qué contexto. O sea, yo creo que puedes... El baterista más virtuoso... Para cerrar. El baterista más virtuoso del mundo, el que está lleno de chops y de maravillas. Si no llega y toca una rola con lo que tiene que llevar la rola. O sea, si llega contradiciendo a la canción. Como opacando, estorbando a los demás músicos. Creo que no funciona. Más bien, yo creo que no existe el mejor baterista. Más bien... Una vez me preguntaron y me gusta repetir esto. Bueno. ¿Quién es el mejor... Para ti, ¿quién es el mejor baterista? Me dijeron. Pues yo contesto esto. El que se sabe la canción. O sea, no tiene sentido que alguien que es súper virtuoso en el instrumento llegue a tocar una canción que no sabe que tiene un puente y que tiene un silencio de dos compases y que se para en este momento. ¿Por qué? Porque la canción no se va a escuchar bien. Claro. Insisto. Depende del contexto. Si vas a tocar jazz o algo improvisacional, pues ese vato se va a robar la noche. Pero si llega alguien y toca... Bueno, te voy a mencionar... No sé. Que choque. La canción que quieras que todo el mundo conozca. O sea, que sea muy sencilla. Y si llega aventándose un solo de batería en la rola, pues qué chilo. Pues los bateristas los vamos a celebrar. Los bateristas... A los bateristas nos encanta ver que otro baterista está haciendo algo maravilloso. Nos fascina. Porque nos encanta la batería y nos encanta eso. Y a mí también me encanta escuchar a alguien que toca cosas impresionantes y de quien pueda aprender. O sea, es fantástico. Pero no como espectador que no está... Pues es que directamente no está dirigido a una canción a un baterista, ¿no? Específicamente. Exacto. La canción es la canción para todos. Si yo, por ejemplo, fuera el director de la banda, o sea, yo le llamaría la atención. Oye, este... También habemos otros músicos. Pues, o sea, justifica... ¿Crees que eso realmente le va a la canción? A aportar algo a la canción. Ahora, hay un... Ya para terminar, porque me agarró la vergüenza. Sí, sí, sí. Hay un... Hay un... Un área, digamos, o sea... De exploración dentro de la canción. Sí, o sea, dentro de ese asunto. O sea, tú puedes tocar una canción bien sencilla, bien. La canción es sencilla, ¿no? Tú puedes llegar con una parte muy sencilla y bien. Y puedes meterle un poquito más. Sin salirte. Y puedes seguir sonando bien. O sea, puedes como que atreverte un poquito más y se va a escuchar bien. Pero hay gente que no tiene la menor idea, o sea, de ese umbral. Pues, yo siento que hay un umbral ahí. Pues, o sea, hasta aquí ya está... Ya está rozando aquí. Ya son demasiadas sencilla. Bájale, pero... ¿Y eso te lo da la experiencia? Yo siento que sí. Ninguna otra cosa más. Yo creo que ninguna otra cosa más. A mí eso... Los años me lo fueron diciendo. O sea, este... Y, bueno, te vas encontrando con gente que, gracias a Dios, son lo suficientemente honestos. Y te lo dicen. Porque yo te voy a decir una cosa. Quizás yo necesitaba que me dijeran eso. Ajá. ¿Por qué? Porque... Como lo que decía Manuel. Que tú le dijiste a él que, oye, pues, espérate. O sea, esto no es... Bueno, a lo mejor me atrevía a hacerlo, ¿no? Porque tuviste la repercusión que tuvo en tu carrera como músico. Y, pues, dijiste, pues, vamos a echarle la mano. Porque este es el breaking point de su carrera como músico. Sí, sí. Y yo agradezco que alguien me haya dicho en su momento lo que yo no estaba viendo.